El pueblo es el que manda, y cómo es posible que el mandato del pueblo que se dio en el primer referéndum en el año 2010 no se cumpla, se burlen. Si el pueblo es el que pone presidentes, el pueblo es el que pone congresistas, el pueblo ha dado su ley primera vez en el mundo, que el pueblo ha sido, o cada ciudadano ha sido legislador en ese acto, porque ha dicho, sí, apruebo la ley para la devolución del dinero al Fonabi, y las autoridades, desde los más altos, no les da la gana de cumplir. En nuestra lucha estamos decididos a cobrar nuestro dinero, a la buena o a la mala, porque no queda otra. ¿Por qué es necesario que un presidente y un congresista pasen por esos procesos, que hasta el momento no está estipulado por la ley? ¿Por qué es necesario? ¿La revocatoria? Mire, nosotros ponemos ahí en nuestra nota de prensa, que no es de ahorita, desde gobiernos anteriores, los actos de corrupción en que incurren los congresistas, ¿en qué queda? Mayormente en una institución o una suspensión de un mes, dos meses, tres meses, y de ahí nada más. Y uno tiene que aguantarlos sus cinco años. Los mismos con un presidente mentirosos, ¿no? Corruptos. Usted ve cómo están siendo investigados los presidentes. Uno, preso, otro desde su primer y segundo gobierno involucrado en actos de corrupción. Y como dicen los jóvenes, todos pasan piola. El presidente Toledo, igualito. Esperemos que el actual presidente ya no ocurra en eso, porque realmente eso es vergonzoso para nuestra patria. Y nosotros como ciudadanos tenemos que reaccionar, no podemos quedarnos pasivos, inactivos. Gracias. 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 Gracias.